Muy bien, momento para el deporte, por eso como siempre cada inicio de semana la posibilidad de tener en nuestros estudios en estas ediciones de Mercedes Noticias a Juan Dagnino, le damos la muy buena noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, bien. Bueno, se ha jugado una nueva fecha del torneo de primera división, estamos viviendo etapas importantes porque se viene la parte final en cuanto a las clasificaciones. Sí, las últimas fechas de la primera rueda del torneo Luis Ubigaray se han jugado durante estas últimas jornadas, para destacar de lo sucedido el fin de semana, el triunfo del Club Mercedes que sigue como líder de la zona A y a partir de los otros resultados que se dieron es el único invicto que tiene el torneo de primera división, Mercedes le ganó por 4 a 0 a Comunicaciones. En San Andrés de Giles Frontón se recuperó, se impuso 3 a 2 sobre Juventud, estaba ganando 2 a 0 el conjunto de Dinardi y Dubois, le empató Juventud y sobre la hora lo logró ganar Frontón en lo que fueron los resultados más importantes. Sin dejar de lado la victoria con alguna polémica de Pabellón Argentino sobre Quilmes por 2 a 1, Pabellón iguala en el segundo puesto de la zona A a San Marcos. Eso es lo más importante que ocurrió en materia de fútbol el día domingo en la liga y fuera de la ciudad también. Yo sé que usted con todo el grupo de línea de 4 se guarda los goles para mañana martes a la hora de aventura, pero muéstrame algo, muéstrame, a ver qué tenemos. Vamos a ver los dos goles de Pabellón Argentino. La victoria. La victoria, está también el descuento de Quilmes que se ponía a tiro del empate, ese encuentro que se disputó a mitad de la jornada en la cancha de la Liga Mercedina. Y mañana tenemos todos los goles de la Liga, también algunas cosas que tienen que ver con el Fanto Juvenil y toda la actualidad del fútbol de la Liga. Compartimos entonces la victoria de Pabellón Argentino de Marcos Paz. Pabellón Argentino de Marcos Paz Pabellón Argentino de Marcos Paz Pabellón Argentino de Marcos Paz se está dando una situación especial. Si hoy terminara el torneo, de los cuatro equipos que estarían pasando a semifinales, tres serían de fuera de Mercedes. Bueno, es algo que se dio la temporada pasada. Recordar que la final la protagonizaron Frontón y Juventud. Fue el campeón Frontón. Y otra vez los de afuera vuelven a marcar algún tipo de diferencia. Si el que está metido bien arriba y bastante cómodo es Club Mercedes, que tiene siete puntos de diferencia con respecto a los perseguidores. En un ratito hablamos también del fútbol en pandil. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!